¿De ahí se ven mejor o no? ¡Ah! A mi tengo un vecino que tiró al aire. Allá le dieron a uno, lo llevaban en anda, para adentro. Sí. Allá lo llevaban, mira, mira, mira. Y ahí va la otra al otro. Ha llegado la policía en este momento. A ver qué pasó con la balacera. Yo vi que a uno lo voltearon al suelo, ¿sabes? Llevan el baliao, wey. ¿Eh? Ahí llevan el baliao. Sí, sí, sí. Ahora van a salir acá. ¿Están girando? Sí, es ahí. Sí, tengo tu batalla. Bueno, aquí, 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 aquí. ¿Tengo un palito? Sí. No. Ya dice que es el magallín.